Buenas, ¿qué tal? Bueno, este es un video de lo que yo considero la mejor clase para la Maverick, ahorita en el 2015 de Call of Duty 2. Esta clase yo diría que la podemos utilizar también en cualquier rifle de asalto, porque realmente es muy buena y además... A ver, les explico, esta clase es como para... Bueno, aquí como ven, todas estas monedas las he sacado, creo que más de la mayor parte con esa clase, porque realmente saco buenos marcadores y todo a la venta. Bueno, esta es la misma. ¿Cómo se debe jugar con esta clase? Pues no es para ir corriendo así a lo loco, es como que corres y después caminas un rato como mirando a ver quién llega, apenas lo veas, empiezas a apuntar y pues solamente a disparar. ¿Pero qué tiene buena esta clase? Pues que con el uso de... ¿de qué? De cazador, que yo antes la verdad no le había visto como su importancia, pero pues como dice ahí, te mueves más rápido, más deprisa mientras apuntas. ¿De qué sirve este perk? Es el esencial. O sea, sin esto, prácticamente esta clase no sirve mucho. ¿Para qué es? Para estar mirando en cada esquina, por así decirlo. Entonces llega a la esquina, empieza a apuntar y se mueve hacia los lados, como se va a mover más rápido, le va a costar al otro man, o sea, a la otra persona, poderlo matar. También sirve, digamos, cuando ya estén como en el combate, pues ya se estén disparando, usted se empieza a mover de lado a lado y le hace, pues los disparos al otro se los hace ser más difíciles, porque el man tiene que estar moviendo la mira y ahí usted ya sabe cómo y tenga, él lo mata. Entonces, para eso es esta ventaja, la de cazador. Se me ha dicho que es muy buena porque en combates así como de cerca, usted se mueve de lado a lado y el otro como que, ¿sí? Si no tiene buena puntería, generalmente usted siempre va a ganar el combate. Entonces, yo diría que estas ventajas, o bueno, estas, ¿cómo se le dice? Bueno, esto que se le puede agregar al arma, digo que deberían de ser iguales para todas. ¿Por qué? Porque la empuñadura o el grip, pues, da mucha más precisión y eso hace, pues, que no haya tanto recall. El recall es como eso que se le mueve a uno cuando dispara hacia los lados. Eso es bueno. Aquí en temblor, para los que no saben, dicen que, como que sí, como que reduce el balanceo. Pues, la verdad, eso no lo he comprobado como que de verdad sea cierto. Lo que sí he comprobado es lo que dice después, que dice que, dice que, que reduce el estremecimiento con el impacto. Eso sí es verdad. Cuando uno empiezan a disparar y usted no tiene el temblor o, en inglés se dice focus, pues, entonces, la mira se le va a tender a ir como hacia arriba. Y sí, sí, pierde el objetivo. Entonces, eso también es muy importante. Y bueno, y ya respecto al arma, pues, como ustedes ya saben, pues, la Maverie es comprada, pero, a mí que me parezcan muy buenas. Esta, la AK-12, que no la tengo comprada, pero, es de las mejores, si no es la mejor en rifles de asalto. Y otra, que es muy precisa, lo malo es que es demasiado lenta a la hora de recargar, es esta, la SC-2010. Esa es la uso igual, si se dan cuenta, solo tengo comprado el, este, la empuñadura y el silenciador. Y queda la misma clase, y las he probado, y ambas muy buenas. Lo que pasa es eso, que no tiene tanta cadencia como la otra, como la otra de la Maverie, porque la otra es comprada, entonces, tiene algo de mejor. Y, que esta tiene, se demora mucho al recargar. Entonces, ya saben, os cojan su rifle de asalto, el que más les guste. Les recomiendo ese, el SC-2010, la AK-12 y el R-5, el remito. La Honey Bayer es buena, pero, no sé, creo que le falta como daño, pues, para mi opinión le falta daño. Y eso, eso es todo por hoy, entonces, ya saben, cualquier pregunta, pues, me escriben y, listo, nos vemos.